por cierto voy de tanque porque tengo que jugar partidas con zaria y ayer no funcionaron bien fue asqueroso entonces vamos a intentar probar hoy vamos a intentar probar hoy harás tier list ahora que han puesto el parche todavía no todavía no todavía es muy pronto pero básicamente la tier list sería lo mismo que la anterior no cambia prácticamente nada juno sigue siendo tier ese vamos allá gente me gusta mucho este mapa para zaria mapa redondito me gusta por cierto zaria me encanta el rediseño que hicieron overwaves 2 así que todas las 15 épicas y básicas que tenga zaria a mí me gustan me gustan me convencen me agradan pegamos vale gente zaria importante zaria en el meta actual no es buena salvo que tengas una buena combinación con un dps que te pueda cargar las burbujas o con un o contra un tanque que le hagas mucho daño si hay ninguna de esas cosas no sueles hacer nada con zaria bueno por cierto ayer se me fue el internet y creo que fue en parte por eso me han forzado las dos burbujas tengo que jugar muy atrás vale me la estoy poniendo a mí mismo está complicado está complicado porque llevan muchos héroes de dive más mauga al cual yo le hago cosquillitas qué raro que me haya disparado vale deberíamos empezar a pushear oh es que tengo un liveweaver ahí que se está muriendo tío por favor liveweaver liveweaver oh qué pena bueno me quedo con aquí ya eh push now push now push now behind them what the f**k el graf ha sido ha sido un poco culo de mono ¿vale? le he metido una abel justo uh te imaginas que me caigo no llego aquí arriba ¿verdad? Juno por favor no te mueras eh no la veo la he protegido demasiado pronto tengo que jugar en ángulos hasta luego una para ti dios qué poca energía tengo eh parkour rusa style pero es que realmente tampoco me estoy pudiendo cargar tienen pulse, tienen blade su mago ha estado un poco afk no, no simplemente se lo estaba pensando vale ¿dónde está mi equipo? ahí, ahí, ahí vale tienen cage me piro vale gente luego nos vamos a ver eso en la repetición luego nos vamos a ver eso en la repetición sensei wekiki a tomar por culo en Rusia los edificios te parkourían a ti ay, le he puesto demasiado pronto la pabel y ya, ya played no tengo más bubbles tengo que tirármela a mí vale vale puedo sacar mucha energía aquí ahí está ahí está manquilado, manquilado, manquilado no pará de mal no tiene pará de mal vale porque se lo he pillado a él ok vale ganable ganable gente con Zarya concretamente es fundamental que intentes no morirte ¿vale? ay, ay, ay es muy importante no morirse con Zarya puedes no morirte o sea, tienes dos burbujas si o sea, tienes dos burbujas que te salvan la vida si te mueres es porque has gestionado mal esas burbujas o porque has gestionado mal el peligro, ¿no? vale, tenemos eco en contra no voy a poder echar al mono de aquí I'm gonna drop I think it's gonna do mal gestionado, ¿veis? me había puesto justo la burbuja pero me han hecho muchísimo daño estaban jugando muy en medio he intentado volver con la burbuja al final a cubrirme pero es complicado este mapa para Zarya porque no tengo o sea, tengo que pillar alturas o forzar punto alguna de dos y alturas no puedo pillar soy un héroe muy, muy estático es que lo tengo muy complicado, ¿eh? van guay man que lo, man que lo quiero tengo que jugar desde aquí Ok, one. Push point, push point. Vale. Buena. Ahora voy a intentar pillar esa altura. A ver si puedo. Yes. Esto no se lo espera, ¿eh? Ahora aquí estoy muy cómodo, ¿eh? Muy, muy cómodo. Buenas, el peque. Bienvenido. That's one, cap on the top, cap on the top. He cometido un fallo ahí. Justo le he dado la burbuja a mi Ana para que sobreviva y me han tirado una nade en la cara, tío. Ha sido horrible, tío. Educacional de Maximilian. Hostia, habéis visto que ha habido lore, ¿no? Lore nuevo de eso. No va a ser el nuevo héroe porque están ya lo de Freaks y todo eso ya es... Spoileado. I'm going point, I'm going point. It's big, it's big, it's big, it's big. I'm asleep. Oh, qué unlucky, tío. Ha sido muy buen grave, pero no lo podían seguir. Fallo mío, gente. ¡Uy, hemos capturado a punto! I can touch. I got another touch. No more. Ay. He tocado demasiado pronto, gente. He llegado muy rápido. Tengo que haber intentado forzar más tiempo. Fallo mío, chicos. Fallo mío, next, next, next. Next map. Next map. Tengo que intentar cargarme bien de energía, tío. Vamos a focusearnos en cargar de energía. Hostia, Zarya está jodida, ¿eh? No está tan fuerte como pensaba. Yo pensaba que estaba más fuerte. Pero me cuesta, no sé, supongo que es el mapa también, ¿no? Que es complicado para Zarya. Necesito a alguien, un DPS que se meta mucho en pelea. ¿En el Z versus Zarya tienes una sola burbuja? No. Tienes una para los aliados y una para ti. No las puedes mezclar. En plan, no puedes ponerte dos seguidas a ti. O dos seguidas a aliados. ¿Sabes? Ya puedo. Mira, 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 mira. Ah, la ha tirado muy mal. Voy a jugar muy mal. Voy a jugar. Ah, va a abrir en 3 Sí, hombre, ¿qué está pasando? Madre mía, tú, cero de energía, ¿eh, gente? Cero, ¿eh? Tengo cero de energía, chumpeo Me voy a quedar por aquí y voy a poner burbujas aquí en Agafalda y ya está Voy a jugar anti-dive, ¿veis? O sea, voy a jugar anti-dive Literalmente, yo no soy nadie Y lo que hago es poner burbujas cuando mi equipo lo necesita Me he cargado Perfecto Vamos para adelante Oh, shit Fijaos que no estoy haciendo nada del otro mundo Ah, a mí no me va a tocar Nos hemos adaptado Y hemos ganado Vale, o sea, esto ha sido adaptarse Y ganar O sea, llega un punto en que mi función es estar en un sitio a salvo Estoy en un sitio a salvo Y lo que tengo que hacer Ah, sí, espera, vamos a mirar lo de la ripple Verdad, verdad, verdad Estar en un sitio a salvo Y desde ahí Y desde ahí Meter burbujas a mis aliados Que lo necesiten Con eso me cargo Y el enemigo no puede hacer nada O sea, mis burbujas son defensivas Y aparte me dan energía ¿Qué le ha pasado al mauga aquí, gente? Vamos a ver el mauga ¿Qué cojones ha hecho, tío? Ha intentado tirarnos al vacío Puede ser Y he huido súper rápido Y no me ha enganchado ¿Es posible que haya ocurrido eso? Creo que sí, ¿eh? Mira, 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 mira Yo aquí lo vi venir Y fijaos cómo me voy corriendo No me lo puedo creer Ha intentado hacer Pero escúchame Mira, 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 mira Mira cómo desaparecí ¡Dios! Pero escúchame Pero no tiene sentido Esto no funciona así O sea Esto no funciona así Aunque me hubiera enganchado No me habría matado ¿Verdad? O sea, eso es como Eso es la ulti de Orisa Lo que te atrae hacia adentro Es lo que me habría hecho Como mucho ¡Ah, sí! ¡Ah, no! Claro, te enganchas a él Claro, entonces sí que funciona Sí, sí, es verdad Sí que te mata, sí Pero se mata a él también La cosa es que se mata a él también 100% Entonces, a menos que enganches A más de uno Dios mío Dios mío Qué maldita vergüenza, tío Qué maldita vergüenza, tío Pobrecito O sea, sí funciona Pero es worth it Siempre y cuando Te lleves a más de uno Si te llevas a uno Es como cuando con Reinhardt Pineas a alguien Pero aquí peor Porque estás utilizando Una ultimate Vale, vamos a intentar Tener fe Y pensar Que no va a haber un Reinhardt, ¿vale? Reinhardt hace mierda Porque básicamente Me deniega todo el daño Que yo tengo de for online Y eso Y yo tengo un power spike Que me lo corta muy rápido A ver, me trata un poco Sin más Es Reinhardt el counter de 8 Reinhardt es counter de 8 A ver Winston y Reinhardt Son los mayores counters Los tenía aquí apuntados Tiene pinta O sea, el enemigo parece un OTP de un fist He escuchado algo detrás Y no me gusta No me gusta tener un fist detrás La verdad Me violenta Wow Cero de energía Mi equipo se está muriendo Tengo una bubble más Sigue un Conocer Dome Que teo Alright Dome 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 Gare Tengo que meter presión ahora Ahora que hemos abierto la lata Eso ha estado muy bien Ese graf ha estado muy lindo Ese graf ha estado muy lindo Dios Joder, cuando no hay Reinhardt Qué gusto, ¿no? Vale, pegamos Me meto otra bábel yo, eh Total, no hay nadie en equipo Aguantando Graf Nanoblade, guys Ay, la han matado, tío Ha llegado justo el Doomfist de la nada, tío Bueno, aquí debería morirme ya Ha llegado el Doomfist de la nada, tío Qué pena ¡Priviat! 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 Play slow, play slow Play slow Well, I don't have We don't have support Nuestros support están muertos ahora mismo Muy buena Buena Vale, pues ya lo debería tener ¿Se va a morir mi Genji? No No sé por si es Qué bien Tengo que quedarme yo aquí Ahora yo tengo que pillar espacio Ahora ya no me puedo quedar ahí No me importa que me pegue siempre Y cuanto sea consensuado, ¿vale? Au No, no me pueden curar Shit Pensaba que mi Ana estaría ahí Y se habría abierto Tengo una Widow en el aire De Widow lo malo, gente Es que no les voy a poder salvar, ¿vale? ¿Me cuyo uno co? Ok, Genji I think he dies I got a soldier I got a soldier Oh, ok Ha sido un graph Un poco raro, ¿no? Pero ha sido útil Os juro, gente Por un momento Pensaba que me había caído Eso es que han modificado el mapa, ¿eh, chicos? He notado de repente Una gravedad un poco rara ¡Uf! ¡Va por él! Buena ¡Bien! Jugar zarias es más que nada Tomar decisiones ¿Quién crees que merece protección? Decisiones y tracking Decisiones Y también mucho game sense De saber antes de que ocurra A quién le van a pegar un puñetazo ¿Sabes? O sea, algunas zarias Siempre van a meter la burbuja De tal forma que jodan al enemigo un montón, ¿no? Snow Owl O Space Girl, chicos ¿Qué forma de preguntar? Ana o... Ana o Juno, ¿eh? ¿Qué forma, no? Chicos, ahora... Bueno, estos días Mi intención Es probar De abrir cada día directo Aparte de en tweets También en YouTube Para que... Yo sé Probar Probar A ver qué tal Venga, vamos Ya puedo I have bubble I don't have bubbles Five Hmm Vaya Total, I have bubble I have bubble No puedo irme del payload, tío No podía hacer nada, gente Tenía que estar en el payload, ¿vale? A ver, esto está siendo horrible Ahora Pero vamos a arreglarlo ahora, ¿eh? No os preocupéis Está siendo horrible por el momento Mucho Reinhardt veo yo últimamente Mucho Reinhardt Voy a pillar este espacio No lo sé No lo sé, amigos No lo sé Yo solo sé que están Cuatro Cuatro personas Con un Doomfist Y se han quedado todo el mundo atrás No sé qué ha pasado No lo sé No lo sé, chicos Me voy a tener que cambiar Algo contra el Doomfist No estoy entendiendo nada O sea, creo que ahora mismo No hay nadie No hay nadie ayudándome, tío No sé Voy a cambiar mi playstyle, ¿vale? Voy a jugar mucho más con mi equipo Y ya está Sin pillar espacio No, tengo que jugar con mi equipo No puedo pillar espacio Si no juego con ellos Se van a morir Pero es que si no pillo espacio La Guido mata Vaya, vaya No puedo meter el Babel No tengo Está siendo muy desesperante esto, ¿eh? Ay, Diosito ¿Qué podemos hacer? No sé Muy raro, tío Muy raro todo Una partida muy rara, tío Supongo que me tendré que pillar Rodhawk Y ya está Y enganchar al Doomfist todo el rato Creo que va a ser eso Va a ser eso lo que tenemos que hacer Porque no entiendo, no entiendo No, sin más Es que no podemos jugar No estamos pudiendo jugar Se están insultando un poco en el chat Sí Lo que ocurre aquí es Yo simplemente metiendo burbujas A lo que pega el Doomfist Deberíamos ganar Pero el problema es que lo estoy haciendo Y avanzan todos No, 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 no No, 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 no No puedo acercarme mucho más No sé, chicos No puedo hacer más 15-13 Mi amigo Sí Ya os he dicho Overwatch es un juego, gente De que el que se queja primero Es el que tiene razón Shoot them, shoot them, shoot them, shoot them Shoot them No tiene más ¡Dos Depende que lo juério Están aquí Buena Tien tres minutacos, eh I can help you when you go out Ahora va a poner el chat, ¿lo ves? ¿lo ves? ¿lo ves? Estaba claro que había que disparar al Doom, el problema es que mientras le disparábamos se morían los demás Ganable, gente, un minuto treinta, eh, ganablísimo Nice Clean, clean, clean I go back on top Mira, ahí abajo, ¿no? Can I shoot the Doom if I grab him? They should, should, should Nice 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 ¡Gracias! ¡Hemos ganado! ¡Cuidado! ¡Ha habido tensión aquí! ¡Ha habido tensión! ¡You see! ¡Pesado! Que tiene toda la razón del mundo que hay que pegarle al Doomfist. El problema es que no sé por qué no le estaban pegando antes. Yo veía que mi equipo estaba a 4 contra un Doomfist y no moría el Doomfist. ¿Por qué? Pues eso era el problema que estaban teniendo. Ha sido increíble la partida. No quiero jugar más Zarya. Lo que me he dado cuenta con Zarya es que te tienes que adaptar como un montón en varias situaciones. O sea, hay momentos, si el enemigo te divea, tú lo que tienes que hacer es guardarte las burbujas para tus aliados a quienes están siendo diveados y entonces con eso te cargas y metes presión una vez te divean. Contra Rush es muy difícil ganar. Contra Reinhardt es imposible. Contra Oriza puede estar bien. Creo que le jodes mucho a Oriza, pero no he visto ni una Oriza. O sea, he jugado Zarya hoy todo el día y no he visto ni una Oriza, tío. Ni una. Contra Reinhardt caca. Contra Reinhardt. Contra Reinhardt. Contra Reinhardt. luego después se puede presentar otra Жero. ografía Estela Reinhardt. Hola. Contra Reinhardt. Contra el бой. Contra corriendo. Prónde está el forget´ fue muy bonito.